Oye John Eddy, oye John Eddy, vamos a matarlo, 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 esto es disco al, 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 esto es disco reggaetonas. Venga, venga y dale mariela, voy a hacer movimientos fuerte aunque tú no quieras. Dale, vela, papajo, ese es tu trabajo, pero si te pones cuatro, pues ahí te rajo. Dale acá abajo, enséñalo que el barco trajo, cadera ancha, pecho en almendritos, grande encajo. Vuelve hasta abajo, contigo si me tiro la maroma, pero si tú me lo pides, pues entonces mami toma. Y dale raca, taca, toma, dale reggaetonas, raca, taca, toma, 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 raca, taca, toma, dale reggaetonas, raca, taca, toma, toma, toma. Y John Eddy piden que los entretengan, si ustedes lo piden, pues entonces tengan venga mujeres, que piden reggaetonas todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetonas. John Eddy piden que los entretengan, si ustedes lo piden, pues entonces tengan venga mujeres, que piden reggaetonas todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetonas. Agarra la banda, la bégala a la pared y dale lo que pide, porque si no la agarra se va a Se va pa' la barra y empieza a darse guille. Seca, agarra, la marra, la pégala a la pared y dale lo que pide, porque si no la agarra se va pa' la barra y empieza a darse guille. Quiero que alce las manos de la reggaetonas, evitando mi reggae y se vean abusadoras pa' soltar las duras como Juan Mariel y pa' soltar las duras del amanecer pa' ver que tienes debajo de esa faldita me pide tu mencita y quien es quien con mis ojos yo te despirta. ¿Qué pinta tiene esa nena? Bandolera. No te hagas la loca, yo sé que tú quieres candela tela. Vamos a darle fuerte pa' su culo que el disco al canta. John Eric el gordito chuli con el ragataca. Toma, toma, ja, vamos a darle. Te invito a mi suite, no lo pienses hacer tarde. John Eric piden que los entretengan. Si ustedes lo piden, pues entonces venga, venga, mujeres, que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetona. John Eric piden que los entretengan. Si ustedes lo piden, pues entonces venga, venga, mujeres, que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetona. N-O-T-T-I-C-E-C-A. Nando, esto es Ticobal. John Eric la Rocao Osorio, el gordito del Guata. Vamos a matarlo